Gracias, con la venia la presidencia. Menos mal que no vamos a utilizar el tema del censo para hacer política. La verdad es que no vamos a escurrir el bulto. Las cifras son altamente preocupantes. Es un desastre este descenso poblacional. Y, además, no nos vale poner ningún tipo de paño caliente. Si unos gobiernan, no es para tanto. Si otros gobiernan, no es para tanto, en función del periodo donde toque. Lo cierto es que llevamos 12 años de caída continua. Lo cierto, señora Morales, por poner un apunto, es que el Ayuntamiento de Ponferrada tiene muchas competencias, de entre ellas, seguramente, cogidas muchas impropias que no debíamos hacer y hacemos. Lo que usted ha aludido directamente a responsabilidad prácticamente de la Junta de Castilla y León. Pero, bueno, independientemente de todo ello, nosotros no vamos a decir que esto es una situación idílica o poner algún tipo de parche donde diciendo que podía haber sido peor. Lo cierto es que es una cifra muy mala. Y hay, evidentemente, culpables del desastre. No nos cabe ninguna duda, y lo dije en puntos anteriores, que la gestión de los fondos Miner ha sido absolutamente desastrosa, como absolutamente desleal ha sido la Junta de Castilla y León al utilizar esos fondos Miner como fondos propios, sin poner fondos adicionales. Es decir, a costa de nuestra desgracia se ahorraron dinero y se dejó de invertir en el Bierzo en políticas que podían haber sido de aquellas muy interesantes para intentar fijar población, que la misma no huyera, o atraer nueva población. Tenemos que decir que la política de infraestructuras nacionales, estatales y estratégicas ha brillado por su ausencia en los últimos 20 años en el Bierzo. Lo único que no ha brillado por su ausencia es la nueva sangría a la que vamos a estar sometidos, bueno, con una infraestructura que no quiero que pase desapercibida y que a partir de ahora vamos a escuchar hablar mucho de ella, que es el famoso Bypass de Olmedo, en una localidad lejana, de una provincia lejana, que va a hacer que nuestros trenes dejen de ser viables porque de Galicia a Barcelona o de Galicia a Madrid tenemos el Bypass de Olmedo. Seguimos esperando por la autovía de Ponferrada Orense, nuevos estudios, nuevos impactos ambientales, ahora es cara, vamos a hacerla barata. Seguimos esperando por infraestructuras, equipaciones y servicios estratégicos, tanto de la Junta de Castilla y León como del Gobierno Central. No quiero entrar en el tema sanitario ni en el tema de otros equipamientos. Y por supuesto nos parece un error histórico, y lo tenemos que decir así porque siempre lo hemos defendido, entendemos perfectamente lo que quiere decir en algún punto concreto el PRB y evidentemente hay algunos temas que sí deben ser subsanados, pero nos parece un error histórico que Ponferrada crezca a costa de las poblaciones, de los habitantes y los de los municipios del resto del Bierzo. Es un error histórico. Lo dijimos en aquella época de vino y rosas donde se construía sin ton ni son y donde se pretendía que Ponferrada alcanzara los 100.000 habitantes absorbiendo todo lo que iba a desaparecer de las cuencas mineras. Y lo dijimos que era un error, porque en un principio podía ser así, pero después la falta de oportunidades en Ponferrada nos ha llevado hasta la situación actual que es que sigue descendiendo la población. Por lo tanto, dicho esto, nosotros en la parcela municipal en la que nos ha tocado y donde los ciudadanos nos han dado el peso específico para poder actuar, seguimos trabajando, seguimos dando estabilidad y seguimos, a pesar de muchos pesares, que este ayuntamiento siga funcionando, porque por lo menos de nosotros sí va a depender lo que podemos gestionar. Lo que no depende ya de nosotros es lo que está ocurriendo en estas otras administraciones. Gobierne tristemente quien las gobierne, que alternancia ha habido, por cierto. Y quiero destacar el trabajo que por lo menos sí se ha estado haciendo en una parte importante del ayuntamiento y del municipio, que es el medio rural, donde por lo menos sí que hay determinados municipios, perdón, sí que hay determinados pueblos pedanías que conservan su población, que por lo menos no la han perdido e incluso que la han incrementado e incluso que ha subido el padrón en determinadas pedanías y en determinados pueblos, lo cual nos llena evidentemente de orgullo, porque es casi una resistencia numantina vivir en nuestro medio rural y desde luego que por lo menos ese trabajo que se está haciendo va dando sus frutos. Lo que queda es que Ponferrada vuelva a ser otra vez el motor del Bierzo, como el Bierzo también es un motor para Ponferrada. Nunca uno a costa del otro, sino generando desde aquí oportunidades importantes. Y si de lo que estamos hablando, ya voy concluyendo, señor presidente, si de lo que estamos hablando es de que la pequeña política municipal que se debe hacer es la que va a generar gran parte del empleo, estamos equivocados, porque aunque se pongan todas esas posibilidades encima de la mesa, evidentemente para favorecer esa vida a nuestro pequeño autónomo y a nuestro pequeño comercio, como no haya un potencial de trabajadores, como no haya una masa que vaya a esas tiendas, como no haya una masa que acuda a los centros, a la hostelería, a dinamizar el municipio y eso parte porque tengamos trabajo y nuestros jóvenes no vayan a buscar la oportunidad fuera de Ponferrada y fuera del Bierzo, desde luego lo único que estaremos haciendo aquí es engañarnos a nosotros mismos. Y nosotros desde luego conocemos bien el diagnóstico y conocemos bien el problema. ¿Qué era Benavente hace unos años? ¿Qué es Benavente hoy? Nudo de comunicaciones estratégico. ¿Por qué el Bierzo perdió la oportunidad y Ponferrada de ser ese nudo de comunicaciones estratégico? ¿Por qué lo hemos dejado perder? ¿Qué era Benavente hace años? Vayan ustedes hoy a Benavente. La proliferación de oportunidades, la proliferación de naves, de industrias, de sector de transporte, etcétera. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias.